Ya no quiero darte explicaciones Ni que con tus amigas mi nombre menciones Que diga que fui el malo cuando no hay razones Que siga generando falsas ilusiones No fuimos, no somos ni seremos Pero tuvo piola que al menos lo intentemos Una vez más, una vez más Y aunque remamos fue todo pasajero No te voy a negar, a veces este año tú te quiero Ser mi otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el que tu corazón esconde Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Porque yo soy el que te corresponde Aunque termino en la nada, fuiste a mi to' Fuimos casi algo pero un nuevo modo Y por más que ahora vos estés con otro Ya vas a volver cuando el corazón roto Era mi cara a tierra Y aunque ya sé que ya fue La puerta no cierra Perdí la fe en el amor No me diste guerra Y ahora me quedé sola aquí Esperando por ti No fuimos, no somos ni seremos Pero tuvo piola que al menos lo intentemos Una vez más Una vez más Y aunque remamos fue todo pasajero No te voy a negar, a veces este año tú te quiero Ser mi otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando esté con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde Y vas a volver cuando esté con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde No se asuden mis hijos Que la gente le está llegando El productor de oro Se va Más Estás escuchando a Nahuel González Ella es un DJ3GO Tengo todos los estilos papi ¿Cuál tú quieres? ¡Quiero!